Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el Exteresa, esta maravillosa construcción que está en el centro de la Ciudad de México y que se ha convertido en un lugar para eventos alternativos, alternativos de música, de arte, de instalaciones y la noche de hoy un evento alternativo de moda. No porque sea tanto una moda alternativa, sino porque es un foro que no es el habitual para hacer una presentación y un desfile de moda. Yo considero que ir en busca de estos lugares alternativos es sumamente enriquecedor para la moda. Tiene textura, tiene color, tiene altura y nos trae a todos al centro de la Ciudad de México que siempre es toda una experiencia y una aventura. Vinimos a ver las colecciones de César Yamazaki y de Mauro Babun. Bien, y ahora pues vamos a platicar un poco de esta presentación de dos jóvenes diseñadores y de este lugar, de este foro con nuestros amigos de Malafacha. ¿Cómo estás Francisco? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo están? ¿Qué les parece la creación de un foro alternativo? Porque el Exteresa es alternativo de todo. Arte, foto, instalaciones, todo. Yo creo que es importante por muchos factores, porque se ponga no solamente en el arte, sino en este caso en la moda también, el foco en estos lugares que deberíamos de conocer. Yo por ejemplo no lo conocía, sabía que existía, pero nunca había venido. Entonces, creo que eso es súper importante. El hecho de que también haya estos eventos de moda satélite, creo que es bien importante. Y habla también un poco de un poco de grado de maduración en la moda. O sea, es totalmente diferente a presentar una plataforma, pero particularmente este lugar para la colección en particular de Mauro, creo que fue ideal. O sea, fue un marco perfecto y yo creo que deberían de repetirse este tipo de eventos. Sí, yo creo que hay que ir buscando estos foros alternativos. Yo no quisiera que se pensara que es moda alternativa, pero sí son foros alternativos. Tú, Víctor, ¿qué piensas de este lugar? Que bueno, está un poquito decaído, ¿no? Bien podría tener un poco de mantenimiento, ¿no? Pero a lo mejor nosotros los de la moda les podemos ayudar a eso. Sí, claro. Yo ya conocí aquí el Exteresa y al final, bueno, creo que siempre ha estado igual, ¿no? El mantenimiento creo que ha sido nulo, pero al final creo que es parte de su encanto, ¿no? Esta magia, bueno, de este lugar un poco, bueno, en estas condiciones, pero bueno, el presentar una colección de moda y, pues bueno, creo que es como interesante, ¿no? El ejercicio de poder abarcar este tipo de lugares y presentar una colección. El entorno imperfecto para una colección perfecta. Ay, no, no hay que decir eso porque si no Mauro se la va a creer. Bien, pero sí, vamos, yo sí estoy de acuerdo con ustedes que hay que ir en busca de estos foros alternativos, ¿no? De foros diferentes. Sí, definitivamente. Ricos en textura, a mí me encanta la textura de las columnas, el oro este desgastado, el olor, toda esta cuestión del centro es muy, muy emocionante. Sí, definitivamente. Sobre todo emocionante. Bien, pues hemos estado platicando aquí con los Malafacha. Bien, y estamos aquí con Jonathan, que ha sido el artista que hizo el estilismo para esta colección de Mauro Baboon. Yo quisiera que nos explicaras un poco el proceso, ¿no? Tú ves la ropa, obviamente hablas con el diseñador y desarrollas todos estos looks porque es peinado y maquillaje, ¿verdad? Exacto, digo, lo que hacemos es, pues bueno, una junta creativa en el cual él me explica su inspiración, de dónde viene y yo como otra parte artística que es el cabello en este caso, ¿no? Pues cómo desarrollar, cómo aterrizar la idea que tiene el diseñador en la ropa, ver su colección, ver cómo va a ser el mood del desfile y a partir de ahí crear, depende también del tipo de modelos, del tipo de estilismo, crear el estilismo en cabello. Y tengo entendido que Mauro se inspiró un poco en el laberinto del fauno. ¿Tú viste la película y tomaste algunas ideas o son nada más como sugerencias estéticas que suceden? Bueno, la película yo la había visto ya con anterioridad, en este caso no volví a verla, no quise hacer un refresh, sino de lo que me quedó en mi memoria a partir de ahí y viendo su colección, que hicimos también un video previo. Yo ya he visto un poco la colección y a partir de ahí desarrollé un poquito, justamente trabajamos, la textura fue como trenzada, trabajamos con trenzas artificiales para crear justamente esas deformidades en el cráneo, que no fuera nada polis, nada tan pulido, sino que sea, pues insinuando un poquito esa parte como de cuernos, esa parte como de fantasía, esas trenzas tan largas, sin llegar a, digamos, a irnos a un enfoque demasiado estricto como lo que era la imagen o la estética del laberinto del fauno. Sí, claro, que es como muy pulida, ¿no? Aquí era como más silvestre, ¿podrías decir? Sí, mucho más silvestre, mucho más, sí, muy sauvage, exacto. Sí, muy sauvage, muy bien. El maquillaje, tengo la impresión que había como mucho dorado, ¿no? Sí. En las caras. Había, o sea, eran, se han dividido las modelos como en tres bloques, en el cual había una parte que era un bloque en blancos, otra parte que era un bloque como un poco como entre cobrizos, con un poquito entre cobrizo y latón y otra en dorados, ¿no? Y eran también como explosiones, era como si fuera un reflejo solo simplemente en la cara, de repente había gente que tenía solo los ojos, otra parte descubría más del mentón hacia arriba, de 100 hacia abajo, o sea, como que era un maquillaje muy regular y muy asimétrico en sí, no había una asimetría para nada, ni en cabello ni en meco. Nada, seguía siendo como esta actitud un poco salvaje, ¿no? Exacto. Por los brillos. Pues muy bien, fue un efecto muy atractivo y muy interesante que estoy segura que las personas que nos ven van a apreciar muchísimo. Jonathan, muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Y bien, pues estamos aquí con la estrella de la noche, Mauro Babún, el diseñador que acaba de presentar su colección, su O Tempore, en el Exteresa. Un foro que me parece fantástico porque tiene una cantidad de textura y de vibras increíbles, me parece muy bien seleccionado y para una colección como la tuya, todavía mejor. Explícame un poco, explícanos un poco cuál fue como el ADN, el DNA, como quiero llamar, de la colección. Bueno, como tú sabes, siempre mis colecciones son extremadamente personales, o sea, siempre intento dejar como pedazos, pedazos de mi alma en la pasarela, en este caso, en este increíble suelo de madera. Lo que intenté plasmar fue una visión y una reinterpretación personal de Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro, que fue la única que realizó en México y fue un parteaguas creativo en mi preadolescencia. Yo tenía 12 años cuando la película salió y me volví fanático de la película. Y hubo como indirectamente muchos acercamientos, me tocó por familiares en Guadalajara ir a la premier en Guadalajara y tener el póster autografiado y después entrar a una escuela donde él era como, donde estudié en Guadalajara, él es como una especie de socio y de repente iba y platicaba y, o sea, cada vez que lo escuchaba o cada vez que veo su trabajo siempre ha habido como un... ¿Una empatía? ¿Lo llamarías empatía, fascinación? Como una empatía y fascinación, porque al final de cuentas fue como de mis, como inconscientemente de mis mentores, ¿sabes? Un mentor estético, lo podríamos llamar. Sí, exactamente. Y quise homenajearlo ahora, obviamente bajo, pues bajo mis ojos, bajo mi visión y mi percepción. Y el momento creativo que, el momento creativo que yo vivía a esa edad y quise como plasmarlo. Por eso también era bien importante para mí que estuviera mi hermanito en el escenario, porque mi hermano tiene 14 años y era como... Está como en esa época en que tú estabas. Sí, sí, era... y él está ahora con una avidez creativa que quería que explotara y reventara en la pasarela, era innecesario, ¿sabes? Suo tempore, ¿qué quiere decir? Suo tempore esto es a su tiempo, en latín. Son las últimas palabras que dice un personaje antes de morir, un personaje de la película, pero tiene que ver mucho conmigo también. Quise hacerlo, no sabíamos, ya estaba la inspiración, no sabía cómo llamarla y salió justamente después de mi cancelación en una plataforma de moda bastante conocida. Porque también sentía que ya era tiempo de hacerlo así. Yo ya no estoy para adaptarme a la carta de tendencias, para firmar contratos, para seguir cánones estéticos y... o sea, no me interesa, no es lo que quiero hacer y creo que ya. Entonces, ¿podemos decir que vas a seguirte por la libre? Sí, si las cosas lo permiten, si la gente sigue poniéndose la camiseta junto conmigo y siguen apoyándome porque fue una pasarela montada por puros amigos, si las cosas siguen fluyendo así, así lo pienso seguir haciendo. O sea, no pienso regresar a las plataformas si no tengo como mi libertad de estética, ¿no? Autonomía, ¿no? Para tomar decisiones autónomas de lo que sucede en tu pasarela, en tu plataforma. Quisiera que habláramos un poco de estos efectos maravillosos que lograste con las telas, sobre todo con los vestidos negros y estos un poco cobrizos. Bueno, todo es súper artesanal y logrado con técnicas de... ya se me olvidó el nombre. No, 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 ninguna de la traída y todo. Eran este aerosol de pintura textil, que ya olvidé el nombre, esta pistola. Pero es un aerosol especial para pintar textiles. Sí, 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 que es una de las cosas con las que contamos los designers by Caltex y es una de las cosas que se pueden hacer en la planta de Caltex. Yo lo retroalimenté y lo aterricé ya de una forma un poco más detallada en casa con algunos amigos diseñadores gráficos que me ayudaron a aterrizarlo. Lo que ya logramos en planta lo depuramos un poco más. Y le hice ya como un toque más artístico. Muy bien, pues te felicito realmente, Mauro. Creo que fue una colección excepcional. Creo que tuvimos el privilegio de poder verla porque hubiera sido como un poquito frustrante no haberte podido ver en pasarela. Y creo que el haber escogido este lugar fue muy acertado. A lo mejor vas a empezar como un trend, ¿no?, de foros alternativos. Sí, esperamos. Y esperamos que también otros diseñadores busquemos, los que ya tenemos medios, busquemos la forma de apoyar a los que vienen que merecen ser vistos, ¿no? Que es algo que intentamos hacer en esta pasarela. Claro, y además es darle como aire a la creatividad, ¿no? Y lo que yo creo que se necesita estar renovando constantemente es la creatividad en el diseño. Sí, renovarse o morir, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Mauro. Muchas felicidades. Estamos en Moda en la Ciudad, en el Ex Teresa, con Mauro Babón. ¡Gracias!